Si estás buscando cómo mejorar tus armas y armaduras, has acertado con este video tutorial de Outriders porque te voy a explicar cómo puedes hacerlo paso a paso. En esta guía vamos a ver cómo modificar tu equipo, mejorar atributos, ahorrar esas e incluso subir objetos de nivel. Además, veremos cuáles son los recursos que necesitamos y cómo conseguirlo. Ya te digo que en cuanto acabes este video, tendrás todo lo que andabas buscando. Pero antes, es muy importante que sepas dos cosas para poder mejorar tus armas y armaduras. Lo primero, como he mencionado, son los recursos, que principalmente tenemos tres. El cuero que puedes conseguirlo desmontando armaduras o eliminando algunos animales. El hierro que puedes conseguirlo desmontando armas o también podemos conseguirlo en los minerales que hay en la roca. Y el titanio que se consigue desmontando objetos épicos o legendarios o incluso al derrotar enemigos fuertes. A veces incluso pueden aparecer en los minerales, raro pero puede. Además de todo esto, tenemos los fragmentos de anomalías, que se consiguen desmontando objetos que ya tengan este símbolo. Y que lo he explicado en el video que os dejaré al final. Estos fragmentos mejoran los atributos, así que muy atento a ellos. Lo segundo que tienes que saber es que necesitamos la ayuda del Dr. Sagedi para poder mejorar. Este personaje lo conseguiremos una vez que hayamos completado la misión salvación, que está justo en la zona llamada La Primera Ciudad. Para ello, tan solo avanza la historia principal y verás tú que lo vas a tener pronto. Una vez que tenga todo esto claro, vamos a comenzar con las mejoras. Para ello, tan solo dirígete al Dr. Sagedi, marcado con un icono de fabricación y pídele mejorar el equipamiento. En el lado izquierdo tenemos todo nuestro equipamiento. Tanto lo que ya tenemos equipado como lo que llevamos en reserva. En el centro aparecerá el objeto que vamos a escoger. Y en el lado derecho tenemos lo que andamos buscando. Hay varias opciones que os voy a nombrar cada una para que vea qué puedes hacer. Justo debajo, recuerda que tiene los recursos necesarios y fragmentos, para que le eche un vistazo. Para que se activen las opciones, vamos a escoger un arma como ejemplo. Seleccionamos y aparece en el centro para poder mejorar. Ya tenemos las opciones activadas. Vamos por orden. Por cierto, si te suena algo raro los atributos, los modificadores del objeto, te aconsejo que veas también el vídeo que te dejo al final. Mejorar rareza. Nos permite aumentar los parámetros principales que es potencia de fuego o armadura. Depende del objeto que cojas. Solo podemos mejorar la rareza de objetos inusuales o raros. Por lo que no podremos mejorar nunca a legendario. ¿Por qué? Porque no te deja de épico a legendario. Si os fijáis, además del parámetro principal, al cambiar de rareza, también podemos incluir un modificador adicional. Por ejemplo, si mejoro a raro, podemos poner un modificador. Y si mejoro a épico, añado uno también, con lo que tendríamos dos. Al mejorar un arma nos pide hierro. Y al mejorar una armadura nos pide cuero. Ahora le toca al turno a mejorar atributos. Para ello, necesitamos fragmentos de la misma clase que tiene nuestro objeto. En este ejemplo necesitamos esta cantidad de fragmentos para mejorar. Si aparece en rojo, es porque aún no tenemos la cantidad necesaria. Si te vas abajo, verás cuánto tienes de cada uno. Y si necesitas más, busca objetos que nos quieras y que posean este icono para desmontar. Y en este ejemplo sí que tenemos fragmentos de succión de vida de arma. Por lo que podríamos aumentar este atributo en el arma. Para saber qué clase podemos mejorar a atributos, tan solo mira los colores que aparecen. En este caso, podríamos mejorarlo para inusual, raro, épico o legendario. Vamos con modificador del equipo. Solo es posible para raro, épico o legendario. Recuerda que los modificadores con el mismo nombre no se acumulan. En este caso podremos intercambiar por los que nos aparecen a la derecha. Tenemos tres rangos diferentes. Para poder conseguir más modificadores, pues tendremos que desmontar armas que posean modificadores. Así de simple. Para escoger un nuevo modificador, colócate encima. Y depende de si tienes un espacio de modificador o dos. Si tienes uno, tan solo pulsa la X o el botón que te aparezca. Y ahora podremos pulsar en esta opción de aquí con su coste de recursos. Hierro para arma y cuero para armadura. Si el objeto tuviese dos espacios, podríamos pulsar el botón requerido para indicar qué espacios quiero cambiar con el modificador. Un detalle importante es que si has añadido un modificador porque has mejorado la rareza, como en mi caso, este modificador no podrás cambiarlo. Sigamos con cambiar variante de arma. Pero tiene que saber qué es esto. Cuando cambiamos la variante, realmente cambiamos el estilo del arma. Y con ello, pues, las propiedades básicas. Que son el modo de disparo, tamaño del cargador, precisión, alcance y demás que puede ver en mi otro vídeo con más detalle. En este ejemplo tenemos una variante tipo táctico. Sin embargo, podría cambiar a estándar usando 55 de hierro. Lo que me cambiaría las propiedades básicas, como podéis comprobar. Recuerda que en verde es un aumento y en rojo una disminución. Esto solamente se puede hacer en arma y en tipo común, inusual, raro o épico. No se pueden en los legendarios. Y llegamos al último apartado, subir de nivel. Que solo se podrá hacer en tipo raro, épico o legendario. Pero no quiero que confundáis subir de nivel con mejorar rareza. Es cierto que ambos te aumentan el parámetro principal, que es la potencia de fuego o armadura. Pero la diferencia es que al subir de nivel, te asignan nuevos valores para los atributos. Si el objeto es épico o legendario, suele pedir titanio. Pero si es raro, te pide como recurso el hierro. El límite del nivel al que puedes subir es tu nivel máximo de objeto equipable. Que aparece aquí. Bueno, bueno, hasta aquí este vídeo tutorial donde te explico todo lo que necesitas para mejorar las armas y armaduras. Espero que te haya gustado y te dejo aquí vídeos que te van a interesar de Outriders. Déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!